Profesores de los distintos departamentos bilingües implicaron esta semana pasada a los alumnos del IES Los Montecillos en la organización de una feria internacional de los pueblos. En esta feria se montaron diferentes stands de países, donde mostraban lo más representativo de la cultura, religión, gastronomía y economía, con el objetivo de que el alumnado, de una forma interactiva y divertida, conociese más de cerca los países del mundo. Es una unidad integrada de un trimestre, cuyo producto final es este, pero que esto también está relacionado con otro tipo de programas que tiene el centro, como el programa Erasmus, que después recibimos países de Grecia, Italia, Portugal y también en nuestro intercambio de Francia o Alemania. Es decir, es constante interés nuestro porque el alumnado salga y que la cultura no venga solamente del aula, sino que incluso la tenga viajando y conociendo la cultura en el sitio. Lo que pretendemos también es que ya estamos en un tipo de metodología del siglo XXI, donde el alumnado no está escuchando solamente al profesor, sino necesitamos también una participación mucho más activa por parte del alumnado. El alumnado es el que ahora explica el clima, la geografía, los personajes o la cultura de un determinado país o la gastronomía. Eso le hace que el aprendizaje sea, aparte de más dinámico, pues que ellos adquieran conocimiento de una manera más fácil. Aunque el principal objetivo era mostrar las diferentes culturas para una convivencia en paz, el profesorado también tenía otros objetivos, como la colaboración entre los alumnos para el montaje o la presentación en bilingüe de los contenidos. El objetivo es saber la cultura, la gastronomía y todo de cada país. Y bueno, hemos estado unas dos semanas preparando un proyecto bilingüe y ha sido en inglés. Hemos intentado como representar un poco la cultura, la historia, los monumentos de cada país y cada puestecito tiene diferentes cosas de los distintos países. Pues primero elaboramos lo que es el cartel ese, después hicimos lo que es la bandera y últimamente otros compañeros de segundo de la ESO han traído lo que es carteles, murales y eso. Oye, primero me imagino que vosotros habéis tenido que empollar o estudiar sobre Grecia y ahora se toca de decírselo al resto de compañeros. Sí, para que también aprendan un poco más sobre ese país. ¿Y qué os parece este método de enseñar y de aprender las cosas? Pues es mejor porque así es más dinámico y gusta más estudiar. Aprende más cultura y así también está bien aprender de diferentes países. Me parece muy bien porque así aprendemos más de los países y sabemos mucho más y está muy bien para el instituto. ¿Y qué manera de aprender es mejor? ¿Esta que estás viendo las cosas que se dan en esos países o a través de los libros? Yo, para mí me gusta más esta porque es más dinámica y está bien.